En el año 2022, por tercer año consecutivo, superamos nuestro propio récord histórico en ejecución presupuestaria de inversiones en infraestructura eléctrica en el Paraguay, llegando a un monto de 330 millones de dólares, superando al del año 2021, que fue de 311 millones de dólares, y el del año 2020, que alcanzó los 270.4 millones de dólares. Culminamos el año 2022 con el 100% de las metas institucionales alcanzadas con estas acciones. Instalamos 7.010 nuevos transformadores de distribución a nivel país. Ejecutamos 107 obras de distribución entre refuerzos y nuevos alimentadores de media tensión en 23 KV. Instalamos 1.126 kilómetros de conductores protegidos en líneas de media tensión en 23 KV. Además, realizamos el mantenimiento integral entre 111 alimentadores de media tensión en 23 KV a nivel nacional. Con presencia del presidente de la República, inauguramos las obras de mejoramiento del sistema de iluminación pública con la instalación de 520 artefactos y el refuerzo de las redes de distribución en un tramo de 10 kilómetros desde San Bernardino hasta Altos, beneficiando a 40.000 habitantes de ambas ciudades y a 50.000 visitantes ocasionales en el departamento de Cordillera. Con el objetivo de dialogar sobre intereses recíprocos y a fin de aumentar el intercambio de energía eléctrica que hoy existe entre Paraguay y Argentina, mantuvimos una reunión con representantes de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la República Argentina y la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico Sociedad Anónima. Realizamos el llamado a concurso de méritos a través de la metodología dual para la incorporación de 225 aprendices en las áreas técnicas, operativas y administrativas de la institución.